Las banderas de Cataluña en calles y edificios de Barcelona reflejan de un lado los deseos independentistas de alguna parte de su población, pero sobre todo el orgullo de la que sin duda es una de las ciudades más atractivas de España. Desde el Parque El Mirador, la vista de la capital catalana resulta espectacular, ya que deja ver su magnitud y belleza de una metrópoli rica en atractivos de todo tipo, lo que la hace una de las más visitadas de Europa. Símbolos de la ciudad son obras arquitectónicas de Gaudí, como la uno concluida Iglesia de la Sagrada Familia, que en sus columnas y retablos deja ver la belleza y creatividad del maestro catalán. Gaudí, junto con Miró, Dalí y Picasso, integran un selecto grupo de artistas y creadores cuyas obras dan brillo y fama mundial a Barcelona. Con las aguas del Mediterráneo en sus costas, es también el puerto más importante de España. Los edificios de la Capitanía y la imponente estatua de Cristóbal Colón dejan claro testimonio de su vocación marítima. Sus famosas avenidas como la Rambla y el Paseo de Gracia son igualmente testimonio de una urbe donde la cultura se combina con hermosos paseos turísticos y testimonios añejos como el Estadio Olímpico, donde tuvo lugar la máxima competencia deportiva internacional en el año de 1992. Por si algo faltara, están las instalaciones del Camp Nou, sede del equipo de fútbol Barcelona, que con Lionel Messi a la cabeza, atrae a millones de fanáticos en todo el mundo y refuerza la proyección de esta ciudad cosmopolita. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Arturo Mendoza, Notimex. Gracias. 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 Gracias.